La verdad que es una nueva jornada vergonzosa del Estado rionegrino, nuevamente nos han convocado para no tener una propuesta sobre la mesa y sí tener sobre la mesa nuevamente informes de la pesada herencia y deudas que ha dejado el gobierno anterior del mismo color partidario, donde nosotros expresábamos que en esa transición que hubo en el Estado nos habían asegurado el pago del aguinaldo de manera íntegra y los salarios del mes de diciembre. Bueno, eso finalmente no se estaba cumpliendo. Por otro lado, la noticia de que no hay propuesta salarial nos deja a los estatales rionegrinos, nos hunde, la verdad, bajo el límite de la pobreza. El 90% de trabajadores en la provincia va a estar bajo el límite de la pobreza y entendemos que en décadas en la provincia de Río Negro no se pasaba, el estatal no pasaba una Navidad y un año nuevo de esta manera sin tener aumentos salariales por dos meses. Se está hablando de una inflación alrededor del 30%. Sí, por supuesto, y más. También se habla de que puede ser mucho más. Lo que no podemos entender nosotros es esta falta de financiación. Nosotros recordemos al ministro Weisberg, decíamos en su momento que no comía huevo para no tirar la cáscara, ¿no? De lo tacaño que nosotros le expresábamos en la función pública, pero parece que Gabriel Sánchez directamente no compra los huevos porque no hay una sola oferta salarial, un porcentaje mínimo al menos para poder seguir manteniendo ese acumulativo y que puedan tener mes a mes un aumento en el bolsillo. ¿Cómo lo tomaron? Sabemos que el gobierno sigue siendo el mismo, ¿no? La última que tiran es directamente hacia la gestión de Arabella. Sí, sí. La verdad que se tira esta situación monetaria anterior con más de 30.000 millones de deuda. Nosotros vamos a esperar ahora el 8 de enero, que es la nueva reunión que nos han propuesto en el día de hoy. Y, bueno, esperemos que comencemos ya a transitar un nuevo camino donde se empiece a dar relevancia al salario estatal y que se deje de ajustar. No puede ser que, por un lado, en los medios de prensa se diga que no están de acuerdo con las medidas de Javier Milei, pero cuando vamos a la realidad están aplicando exactamente el mismo ajuste que está aplicando a nivel nacional. Y ojo al 31 de diciembre, que no nos encontremos también con miles de despedidos en la provincia de Río Negro. Hemos presentado notas y hemos dejado expreso en acta que rechazamos todo tipo de despido de cualquier modalidad de contratación del Estado y que pedimos la renovación automática de los estatales rionegrinos.